Te juro nadie va a quererte como yo lo hago Dios mío que me perdone pero si es pecado Solamente quiero morir a tu lado Y hacerte sentir todo lo que te hacía Unir que aquel día nunca olvidaría Me dijiste que volvía Pero yo me lo creí sin saber que tú sabías Pero te volví a tener La vida es unir